Arribem al restaurante J. Zamora, pera con eixer, a la Chewa Chef, Monse Peralvarez. Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Sandra, me has pillado con las manos en la masa, con un faenón de preparativos. Y eso es bueno, supongo. Sí, súper buenísimo. Estamos overbooking de comidas de empresa, celebraciones familiares. Y acompáñame y verás... Claro que sí. Nuestro trabajo. Bueno, entramos a la cocina del J. Zamora, aquí todos los compañeros. Que huele de maravilla, por cierto. Equipazo. Hola. Saludad, chicos. ¿Qué estáis preparando? Pues ahora mismo estaba preparando un pulpo confitado, que es uno de los platos estrella nuestros. ¡Qué buena! Diría yo, el más estrella de los primeros. Nosotros trabajamos con un menú diario, que tenemos como entre 10-12 primeros, 10-12 segundos. Muy bien. El plato estrella yo diría que es el pulpo. Sí. Bueno, y... Por el olor no me extraña, desde luego. Y obviamente, el plato top son los arroces. Nuestros arroces melosos, que ahora estamos ya en proceso de precoción. Muy bien. Y, bueno, mañanas muy intensas. La verdad que nuestras mañanas son muy intensas para poder llegar a las 12 y media, que empezamos el servicio. Sí. Para estar ya todo preparado. Muy bien. ¿Y tenéis abierto todos los días? Abrimos todos los días. Perfecto. Todos los días del año. Sí que cerramos 15 días después de Navidad, pero en un principio abrimos todos los días del año. Ahora que hemos visto las delicias que tenéis aquí, si queréis, podemos salir. Sí, salimos y os explico un poquito nuestra terracita. Claro. Monse, a ver que yo me entere. ¿Tenéis 10-12 platos de menú? Sí, tenemos, básicamente, nosotros trabajamos prácticamente de menú diario, también trabajamos la carta y un menú degustación, que es el que normalmente nos piden las familias, que son unos platos para compartir y luego terminan con carne, pescado, arroces. Pero, básicamente, nosotros somos especialistas en arroces. Luego, aparte del menú, tenemos abiertos desde las 7 y media de la mañana, porque trabajamos unos almuerzos, como veréis, pues el pulpo que nos falte, el esgarraet, nuestra tortillita, la sepia, lo típico valenciana. Lo típico, lo típico, que esa tortilla tiene una pinta increíble. Sí, 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 sí. Lo más bonito, diría yo, del restaurante es nuestra terraza al solecito, que tenemos vistas al casino. Que, por cierto, Monse, antes de salir a ver esas preciosas vistas, estoy viendo que también servís para llevar, ¿no? Sí, 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 tenemos servicio de comida para llevar todos los días. Y, bueno, realmente, ahora mismo tampoco se pide mucha comida para llevar, porque la gente, parece como que está saliendo ya de casa, quieren aprovechar las terracitas, los días de sol, como hoy, por ejemplo, porque somos unos privilegiados este entorno en el que está el restaurante. Es un privilegio de, vamos, ahora verás, la terracita siempre está llena. Que hemos llegado, aún así, eso es súper amplio. Sí, sí, tenemos... Lo que tú dices para hacer comidas de empresa, súper almuerzos... Nosotros hacemos muchas celebraciones familiares, comidas familiares, realmente, y... El almuerzo aquí es una pasada. Que almuerzas, vamos, y te quedas después del carajillo a la comida. Y ya hasta las 5 no te mueves de aquí. Totalmente, porque ¿cuántas personas caben aquí? Bueno, infinidad. Muchísimas. Y lo mejor de todo es que estéis espaciados también. Sí, sí, o sea, mantenemos la distancia que nos marca la ley, nuestro pasaporte, el pasaporte COVID, lo pedimos, todo como en reglas, está todo en reglas. ¿Qué nos recomendarías aquí para almorzar, por ejemplo? Empezamos ya a primera hora, el almuerzo, el almorzaret. A ver, aquí creo que lo que más piden es el pulpo, pulpo confitado, es el pulpo, hacemos unos bocadillos de pulpo confitado, sepia, también la sepia, luego las torraetas de anchoa. ¿Cómo se nota que son así de la trau? Claro, es que... Y la gente viene a por el pescado. Siempre lo típico, siempre lo típico. A ver, yo más que nada me centro en platos de arroces y pescados. Muy bien. Sí que trabajamos carnes, pero realmente la gente creo que viene al puerto a buscar eso, arroces y pescados. Y bueno, voy a estar en el solecito, ver los barquitos y disfrutar. Y luego te haces un paseo y ya. Disfrutar realmente de esto, del entorno privilegiado en el que estamos. Hemos visto, Montse, que estáis haciendo un arroz melosito, que me hubiese quedado ya a comer directamente. Pues te quedo. ¿Os quedáis? Claro. Claro, nos he espiado un poquito pronto, pero yo me hubiese quedado. Pero no pasa nada, almorzáis y luego hacéis el carajillet, que veis que aquí es lo típico. Exacto. Después de la muerta, el carajillet. Pero para otro día ya te puedo preguntar, arroz meloso, y ya que dices que sois especialistas en los arroces, que no lo dudo en ningún momento, ¿qué más podemos pedir? A ver, aparte de los arroces, siempre tenemos guisos también, guisos tradicionales de nuestras abuelas. Muy bien. Bueno, nosotros también en los primeros trabajamos unas lentejas. Es todo comida de aquí. Sí, unas alubias con sepia. O sea, básicamente es comida mediterránea, pero la tradicional de que nos hacían nuestras abuelas. Sí que es verdad que a veces le cambiamos un poco más de diseño porque hay que evolucionar y le metemos cosas diferentes, pero básicamente es la comida tradicional de siempre. Porque, Monse, ¿tú hace cuándo que te dedicas a esto? ¿Hace cuándo que eres chel? A ver, yo realmente desde que nací me dedico a esto porque mi familia ya se dedicaba a la hostelería. O sea, venimos de familia de hosteleros y yo desde que tengo uso de razón me he criado entre cocinas, sala. O sea, lo he mamado. Muy bien, ¿no? Como se dice. Claro. Entonces, aquí en el J. Zamora llevo 15 años rejentado en el J. Zamora. Sí que he tenido varios negocios también que he combinado con el J. Zamora. Tengo también nuevos proyectos que si Dios quiere en un par de meses… Pero en la luz, ¿no? Sí, tengo algún proyectito en Benicassin que si Dios quiere lo abriré y voy… Pues… Poco a poco. Luchando y mirando cositas. Así que es verdad que la pandemia no nos ha ayudado. Llevamos dos años de atraso en proyectos. Pero bueno, pienso que a partir de ahora no creo ya que vaya a peor. Esperamos que no vaya a peor. Exacto, esperemos que no vaya a peor. Y ahora, por ejemplo, que me comentabas todas las celebraciones que se pueden hacer tanto en terraza, supongo, como en el interior. Hay que reservar con mucha antelación, ¿cómo va eso? Hay que llamar por teléfono, redes sociales, ¿cómo vais? Nosotros de lunes a viernes no reservamos básicamente porque el local es tan grande que no hace falta reservar. No nos quedamos sin sitio. Muy bien. Los festivos y sábados y domingos sí que hay que reservar, obviamente porque viene mucho público. La verdad que gracias a Dios la gente responde de Castellón. Muy bien. La gente le gusta venir aquí a comer. Y a mí me gusta. Y están todos invitados desde aquí, ¿no? Están todos invitados aquí hasta que acabe el año. Muy bien. Bueno, hasta el día 10 que cerramos. Muy bien. El día 10 de enero que cerramos por vacaciones, pues a trabajar intensamente, a recibir aquí todo el público, atendernos lo mejor posible que podamos. Y nada, y miles de gracias porque la gente, la verdad que es un local que la gente se siente cómoda. Nos quieren. Muy bien. Nos quieren mucho. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. Ahora te voy a coger del bracito y nos vamos a ir a probar esa tortilla. Eso, eso. Porque a mí no me dejas con las ganas. Y el carajillet y el carajillet. Muy bien. Y desde aquí invitamos a todo el mundo que venga al restaurante J. Zamora. Bien recibidos. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros.